Buenas tardes jóvenes del primero de secundaria el divino maestro los docentes de ciencia y tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado cómo construimos e implementamos nuestro huerto vertical para un mejor estudio de las plantas respondemos a las siguientes preguntas por qué producir nuestros propios alimentos que entiendes por un huerto vertical se necesitará mucho espacio físico para construir nuestro huerto vertical entonces respondemos estas preguntas mentalmente y continuamos logro de aprendizaje competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno los logros son los siguientes determina el alcance del problema tecnológico para aumentar el número de plantas en su hogar mediante huertos verticales en base a conocimientos científicos o prácticas locales empleando materiales reciclables reciclables y de fácil asequibilidad representa gráficamente el diseño de la huerta vertical con dibujos estructurados y textos describiendo sus partes o etapas las secuencias de pasos y características de forma estructura y función de la misma justifica la selección de los materiales por sus características físicas y químicas y herramientas por su funcionamiento incluyendo los recursos a utilizar posibles costos y establece un cronograma de trabajo lleva a cabo la construcción de una huerta vertical manipulando materiales instrumentos y herramientas según sus funciones considerando los requerimientos establecidos y normas de seguridad explica cómo construyó el huerto vertical el conocimiento científico o las prácticas locales aplicadas las dificultades en el diseño y proceso de implementación mejor y mejoras realizadas para el funcionamiento del huerto vertical reto diseñar y construir nuestro huerto vertical en casa utilizando material reciclable qué es un huerto se denomina huerto al espacio específicamente diseñado para el cultivo de vegetales y hortalizas de distintos tipos tanto en términos de tamaño clases de cultivo tipo de riego o sistema de trabajo el huerto puede ser muy variado y diferente adicionando a estos elementos la posibilidad de que el clima o el tipo de tierra también influyen en las características particulares de cada huerto qué es un huerto vertical los huertos verticales son un sistema que permite cultivar huertos de plantas tanto hortícolas como ornamentales en una estructura vertical de pared como se observa en este dibujo un huerto vertical por tanto hace más fácil el cultivo en espacios reducidos donde es casi imposible la implantación de un huerto tradicional cómo hacer un huerto vertical para hacer un huerto vertical para una casa sólo se necesita una pared en la que hay que montar la estructura recipientes para la colaboración de las plantas tierra y abono y las plantas que se vayan a cultivar con qué materiales puedo construir mi huerto vertical al igual que cualquier jardín los huertos verticales tienen unas técnicas de cultivo concretas también hay distintos tipos de materiales que se pueden utilizar como recipientes o macetas algunos de los materiales más apropiados para hacer un huerto vertical son con garrafas de plástico de 5 o más litros son muy fáciles de encontrar y son botellas muy grandes por lo que simplemente colocándolas al revés y cortando la parte superior tendremos un buen espacio para plantar con botellas de plástico este método es similar al anterior pero con botellas más pequeñas con palets de madera hay que colocar una bolsa de plástico en el espacio del palet donde se vaya a introducir la planta con un zapatero de tela este tipo de recipientes es muy sencillo de utilizar se puede colocar cada planta en un compartimento qué recomendaciones debo tener en cuenta para construir mi huerto vertical elegir un lugar de la casa donde el sol esté presente el sol es un componente muy importante para el crecimiento de las plantas así que elegiremos una pared que reciba mucha luz estudio de las plantas escogidas aspectos a considerar son si son de crecimiento rápido o lento la cantidad de agua y luz que necesitan etc sólo así podremos ofrecer una previsión de la recogida la tierra y el abono si se usa una tierra rica y nutrientes y un abono orgánico en las macetas el resultado de los frutos es considerable el sistema de riego al ser una estructura vertical se puede utilizar el sistema de riego por más antiguo de todos realizar en los recipientes de arriba un pequeño agujero para que todo el agua que le sobre a una planta pueda regar el resto del huerto qué vegetales puedo cultivar en mi huerto vertical por su forma de crecimiento las verduras de hoja estamos hablando de la lechuga la escarola, el perejil, la chioria y la acelga lo mismo que el culantro las aromáticas herbáceas por ejemplo el tomillo, la menta, orégano, salvia y melisa especies colgantes y o de bajo porte ya sean medicinales u ornamentales ¿cuáles son los beneficios de un huerto vertical? primer beneficio el sistema permite una buena circulación de aire para las plantas segundo beneficio aporta protección contra las plagas y enfermedades así como también una baja incidencia en la aparición de malezas tercero utiliza eficientemente el espacio obteniendo un mayor número de plantas por superficie cuarto adelanta la época de la cosecha quinto es un sistema apto para ser trabajado por niños, adultos, mayores y discapacitados siguiente tiene un alto valor estético y por último requiere una baja mantención comer de lo nuestro para vivir mejor con esa forma más lógica y sana de plantear la alimentación influimos directamente en la producción para satisfacer las necesidades de nuestras familias actividades para construir tu huerto vertical uno reunido en familia conversa acerca de la importancia que implicaría tener un huerto vertical en tu casa y que ventajas tendría dos representa en forma gráfica por dibujos, esquemas, planos el diseño de tu huerto vertical describiendo la forma, estructura, características y función tercero selecciona los materiales y herramientas que utilizarán para la construcción de tu huerto vertical incluye los posibles costos en un cuadro cuarto establece un cronograma de trabajo teniendo en cuenta las actividades y la fecha de realización quinto lleva a cabo la construcción de una huerta vertical manipulando materiales, instrumentos y herramientas según sus funciones considerando los requerimientos establecidos y las normas de seguridad recuerda tomar fotos del proceso sexto explica mediante un informe o reporte cómo construiste el huerto vertical qué conocimiento científico o las prácticas locales aplicaste las dificultades en el diseño y proceso de implementación y las mejoras realizadas para el funcionamiento de tu huerto vertical siete enviar el informe o reporte en él se considera los planos, dibujos y fotos para poder evidenciar el proceso de construcción al correo de tu docente muchas gracias por tu atención manos a la obra aquí